alerta, evacua en el universo, se está colapsando con otros multiversos, que no se prenda el pánico El video está siguiendo el video Hola amigos de Youtube. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno el día de hoy como lo vieron en el título y la miniatura, estaré presentando a todos mis bichos o mascotas que tengo en casa que la mayoría son tarántulas y otros arágnidos. Pero también tengo otros animales que quiero presentar en este video. Para eso voy a mostrar como algunos de ellos comen a sus presas, bueno si es que ellos me aceptan el alimento, explicando que especies y algunos batidos. Que diré en breve para no hacer tan largo el video y no los aburra. Recuerden que los videos que había prometido los estaré haciendo con calma y tiempo así para ya dar un mejor orden en cuanto distribución y en lo que sigo en platicas para hacer nuevos manejos del canal. Bueno sin nada más que pueda explicar vamos a empezar al azar con cada animal, pero primero empiezo con el más sencillo. Estos bichos que ven aquí, son una colonia de isópodos o mejor dicho, las famosas cochinillas de tierra y estas están conviviendo con mimilípedo o milpies como le quieran decir. Estos bichos son consumidores de materias orgánicas en descomposición o sea sarcófagos. También vienen acompañados con unos colémbolos que se encargan de comerse el moho que pueda salir del sustrato. Estos bichos se me han reproducido bastante rápido y no tenían casi de dos meses que los había comprado si no mal recuerdo, eran en total 20 y se reprodujeron como 15 más y ya está hecho una colonia. Las ventajas de estos animales es que pueden ayudarte en la limpieza de los terrarios de tus animales que dejen algún resto de presa o comida y estos bichos se encargan de limpiarlo. En mi caso todavía no puse ninguno en los terrarios porque quiero que sigan reproduciendo más y ya con que meta algunos a los terrarios de mis tarántulas ya estaré más tranquilo y sin preocupaciones de que deje un desperdicio y lo tenga que recoger, bueno siempre y cuando tu mascota no pueda comérselos fácilmente. Bien su alimentación es bastante básica, nada más les doy pedazos de hojarasca seca y madera descompuesta para mi colonia de isópodos, colémbolos y el milpies. Y sin problema ellos se van compartiendo los alimentos y la convivencia en el terrario. Ahí solamente atomizo el sustrato y los alimentos y más que suficiente. Estos bichos se distribuyen casi en todo el mundo y son muy comunes de encontrar en la tierra. Realmente bastante inofensivos y excelentes limpiadores. Pasamos al siguiente. Aquí tengo lo que es una tarántula, esta tarántula es una gramos tola pulcripes. Esta lo obtuve en mi cumpleaños junto a unos dos que diré más adelante. Esta araña tiene unos colores bastante bonitos y muy peluda. No es para nada agresiva pero es muy nerviosa y a veces te lanza sus pelos urticantes. Esta se encuentra en los países de Paraguay y Argentina. Se me hace que está en proceso de premuda y por eso ahorita no quiere comer. Realmente muy tranquila y se lo pasa más escalando sobre su terrario. Pasamos al siguiente bicho. Aquí tenemos lo que es una Kiriopagokus SP Hati Hati. Originaria de la isla Sulawesi Indonesia. Son tarántulas completamente tranquilas pero la mía resultó ser defensiva y esto me lo mostró cuando le estaba echando agua para su bebedero. Esta tarántula lo compré por parte de mi cumpleaños con un biólogo que se dedica a la reproducción de animales en cautiverio. Estas tarántulas al ser del nuevo mundo carecen de pelos urticantes pero tienden a veces a morder o incluso correr. Esta tarántula es excavadora por el cual es necesario un terrario donde ella pueda hacer su madriguera y vivir cómodamente. La verdad tiene colores muy preciosos y vamos a ver como come si es que sale. Muy bello ejemplar y es una hembra. Pasemos al siguiente. Este bicho que ven aquí es muy pequeño. Es una araña saltarina, de la especie Fidipus audax. Tiene unos colores muy lindos y una cara que lo más seguro es que no te resistirías a verla. Estas son muy comunes de encontrar en los jardines. Su distribución es en el sureste de Canadá, la mayor parte de los Estados Unidos, México y partes de América Central, y fue introducida a Hawái y la isla Snícobar. Es una araña muy inofensiva pero a pesar de su aspecto tierno es un gran depredador que con sus gericeros paralizan a su presa. Esta la obtuve con mi vendedor de tarántulas y resultó muy tranquila pero nerviosa. La desventaja es que estas arañas ensucian mucho sus terrarios y por el tamaño puedan ser fácilmente aplastadas por el cual no recomiendo su manipulación. Vamos a darle esta pequeña un grillo a ver si quiere porque llevo casi un mes que no me aceptan un alimento. Les llaman mucho arañas saltarinas porque tienen la capacidad de poder saltar grandes distancias. La verdad muy fácil de cuidar y recomendado para principiantes. Pasamos al siguiente bicho. Esta tarántula que ven aquí y que ahorita posiblemente no salga, es una monocentropus balfouri. Son tarántulas muy nerviosas y rápidas por el cual es mucho cuidado a la hora de un cambio en los terrarios. Este ejemplar todavía es un sling casi como de 4 centímetros. Anda ahí escondido en su madriguera ya que se tratan de tarántulas fosfóveras. Se distribuyen desde la isla de Socotra, Indonesia. La peculiaridad de estas arañas es que pueden vivir juntas, cosa que la mayoría de tarántulas son solitarias, pero estas pueden vivir en una colonia, pero tiene que estar desde nacidos porque si metes otra que esta no la pueda conocerse lo pueda comer. En mi caso esta nada más estaba sola por el cual si meto otra al terrario ahí se será una complicación. Posiblemente esté en proceso de premuda por el cual ahorita no quiera comer. Pero básicamente así se ven de adultas. Pasemos al siguiente. Este bicho que ven aquí es un arácnido y no es una araña. Este animal es un amblitigio o araña látigo por nombre común y yo creo que lo recordarán por la película de Harry Potter y el cáliz de fuego. Si te mueres, lo miras. ¿De qué perdías? A pesar de su aspecto tan aterrador entre una mezcla de araña con escorpión. Este animal no representa ningún peligro para el ser humano y como dije no es una araña pero si pertenecen al mismo orden de los arácnidos. Este bicho se encuentra mucho en cuevas y su distribución es desde Australia, Asia, África, América. Y es de los arácnidos más grandes del mundo. Al igual que los demás arácnidos su dieta es carnívora y con esos brazos que ven que se conoce como peripalcos que es con lo que agarran a sus presas para luego consumirlos. Estos se lo pasan en su mayor parte escalando por el cual requiere una corteza de árbol para que trepe y atrape sus presas. Este casi no se deja que lo grave porque le pone nervioso la cámara del celular pero si tengo esta toma cuando atrapó a su presa que era un grillo. Un animal muy hermoso y también fácil de cuidar. Pasemos al siguiente. Este bicho que ven aquí es un sling de vinagrillo. La peculiaridad de estos animales es que si se sienten amenazados lanzan un ácido desde su cola con olor a vinagre de ahí su nombre. Pero a pesar también de su aspecto y defensa no representa tampoco un peligro para el ser humano. Estos animales tampoco se tratan de arañas y tienen más parentesco con los escorpiones ya que también son arácnidos. Su dieta también es carnívora por el cual se alimenta de bichos criados en cautiverio. Así se ven de adultas, vamos a ver si quiere comer un grillo y si no hay tengo otra toma de antes donde caza a uno por si no llega a salir en este video. Muy bello ejemplar y excelente mascota. Pasemos al siguiente. Aquí tengo el que puedo considerar la mascota más venenosa de mi colección. Este es una escolopendra tigre del género polimopa. Tiene unos colores muy lindos pero repito que este animal es muy venenoso, por el cual no recomiendo para principiantes. Primero su veneno es muy fuerte, no te matará, pero no lo pasarás bien en el hospital. Son muy rápidas por el cual es tener mucho cuidado y tener un terrario muy seguro ya que son maestros del escape. Su dieta al igual que otros animales exóticos se basan en alimento vivo de cautiverio, requieren bastante humedad ya que desde sus espiráculos se hidratan. En cuanto a caza se basa en morder a su presa con sus mandíbulas llamadas forcículas donde inyectan el veneno que puede llegar a matar a la presa y desde luego succionar sus entrañas. Ahorita que es invierno va a estar en un periodo de hibernación por el cual ahorita no saldrá a cazar hasta que llegue la primavera. Si buscan tener una pueden hacerlo, pero consideren los riesgos mencionados y para nada del mundo vayan a manipular estos animales porque si no les podría pasar esto. Muy hermoso ejemplar pero venenoso. Pasemos al siguiente. Aquí tengo 3 escorpiones del bosque asiático, nombre científico heterometrus spinifer. Me parece que el más grande es una hembra y el otro un macho, pero también cuento con un sling que sería como una cría. Estos escorpiones parecieran ser pareja pero no lo es porque estos los obtuve en otra tienda de mascotas, y el sling lo gane en una subasta con el mismo que me vende las tarántulas. Estos escorpiones me han resultado ser muy agresivos porque cuando pongo agua para la humedad no dudan en luego atacar el agua, o cuando recojo sus desperdicios y me agarran las pinzas. Ellos normalmente para defensa o caza en sus metosomas que funcionan como su cola, desde su aguijón que se le conoce como tailson, inyecta un veneno paralizante pero en nosotros raramente es mortal ya que es como una picadura de abeja siempre y cuando no seas alérgico. Su distribución es en Asia como lo indica su nombre. Requieren de mucha humedad y son bastante sencillos de cuidar. La hembra me resultó muy glotona pero el macho solamente cuando él quiere y lo mismo el sling. La verdad muy precioso estos animales. Pasemos al siguiente. Nota. El milpies y la escolopendra que mostre son del mismo orden de los miriápodos, o sea atropodos con un mayor número de patas y cuerpo alargado. Pero solo la diferencia es que la escolopendra es venenoso y mientras que el milpies carece de veneno, solamente suelta una sustancia irritable para defenderse de sus depredadores. Continuemos con el video. Aquí tenemos otra tarántula mexicana sling de 2,5 centímetros me parece. Es una brachitelma al bíceps. Distribuida desde zonas altas del centro del país, especialmente en Morelos y Agua Calientes. Este es la foto de un ejemplar adulto. Este ejemplar me lo obsequió el mismo vendedor que me vendió la araña saltarina y la monocentropus balfoury. Es una araña muy tranquila por el momento porque todavía le falta por crecer y estoy buscándole presas más pequeñas, porque me da miedo que la presa pueda morder a mi ejemplar. Está en este botecito pequeño, porque todavía al ser pequeña pueda haber riesgo de que si lo meto en un recipiente más grande, pueda morirse o escapar, entonces hay que esperar que esta pequeña crezca. Todavía no está sexado, entonces aún no sé si es un macho o hembra, lo veré cuando ella haga catanuda. La verdad muy bonita y de adulta se verá aún más hermosa. Pasemos al siguiente. Aquí tengo lo que es una serpiente que sería una pitombola, fase pastel y me parece una hembra. Originarias de África. Son animales totalmente tranquilos y los más recomendados para principiantes. Estas serpientes tienen la fama de ser muy tímidas ya que se lo pasan todo el tiempo enrolladas de ahí su nombre pitombola. A este ejemplar le doy ratones congelados, no le doy vivo porque, sería un sufrimiento ver a la presa siendo estrangulada por la serpiente, y la otra, porque la presa puede herir a la serpiente o incluso matarla. Lo sé es muy cruel, pero así es la naturaleza, los depredadores comen a los herbívoros, y porque al ser de la cadena alimenticia, permite que nuestro planeta esté equilibrado. Lamento si verán al ratón siendo comido pero ni modo, es un depredador y tiene que comer como dios lo creo, y esto no es maltrato sino alimentación y educación, respeto los criterios de cada quien pero sean discretos y conscientes con lo que explique. Ahí le doy su comida, lo enrolla y lo que hago es mover la presa para que piense que está viva y pueda seguir estrangulando y luego tragarla. Estas serpientes son constrictoras. La verdad muy preciosa y recomendado para principiantes. Pasemos al siguiente. Estos muchachos que ven aquí de seguro ya los conocen porque salieron en este video que dejaré debajo de la descripción. Son las famosas tarántulas de rodillas rojas, por su nombre científico Brachypelma Smitty. Y las cuales forman mi logo actual del canal. Estas tarántulas se distribuyen desde los bosques secos de México lejos de la costa como guerrero. Están son la hembra y el macho que mostré en el video. ¿Y se acuerdan que mi hembra había puesto el ovisaco? Pues tristemente pasó una tragedia porque se comió el ovisaco y ya no pude tener las crías. Pero veré si luego lo puedo juntar con el macho para reproducirlo nuevamente antes de que el macho muera ya que como saben, los machos no viven mucho como las hembras. Pero estos muchachos andan tranquilamente en sus terrarios y nada más comen cuando ellos quieren. Por el cual no creo que podamos verlos comer en este video. Pasemos al siguiente. Aquí tengo 3 ejemplares de Dlil Tokatl Kalenberg y Ovagans, 2 slinks y 1 juvenil. Se encuentra en México, Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras y en Yucatán. Son tarántulas muy comedoras, en especial esta porque llega a comerse más de 3 grillos porque a este le encanta mucho comer. Ahorita le pare un poquito para no sobrealimentarla. Los 2 slinks están en estos recipientes con suficiente pismos ya que son fosfóveras. Y sé que algunos me dirán, tu ejemplar juvenil no tiene la tierra suficiente. Si lo sé, pero ahorita se me acabaron los terrarios y sustrato pero no se preocupen ya luego se cambiará de terrario para tenerla más cómoda posible. Igual estas al ser de zonas húmedas también les atomizo los terrarios para ayudarlas a hidratarse. Y más o menos es así como comen. La verdad muy hermosos ejemplares, muy tranquilas y para nada agresivas. Pasemos al siguiente. Aquí tengo otra tarántula mexicana que se le conoce como tarántula de piernas de fuego. Brachypelma bohemi. Su distribución es del sur de México, en el oeste del estado de Guerrero, a lo largo de la costa del pacífico central. Es una tarántula muy bella, pero lanzadora de pelos. Me parece que es una hembra, pero a la vez es un ejemplar juvenil, esta lo obtuve en un grupo de criaderos de animales exóticos. Esta tarántula está en premuda por el cual no quiere comer una presa, pero tengo esta toma cuando le di una cucaracha red runner. ¡Gracias! 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 Es muy rápida y siendo juvenil come más que un ejemplar adulto. Pasemos al siguiente. Este bicho que ven aquí es una isla eximia, mejor conocido comúnmente como rana verde arbolícola mexicana. Es otra de las mascotas más comunes de tener debido a su sencillo cuidado. Estos animales requieren casi un terrario vertical con troncos ya que son árboles y un estanque con agua para que no se sequen y se mueran. Este es bastante tragona por el cual lo verán comerse un grillo de su tamaño. Muy simpática esta ramita y para nada agresiva. Pasemos al siguiente. Aquí tenemos una gramostola pulcra. Tarántula negra de Brasil. Es una especie totalmente dócil por el cual es mucho más recomendado para principiantes, se deja manipular sin problema y no se echa a correr, morder ni lanzar sus pelos urticantes. Originarias de Brasil como su nombre lo indica y un color precioso del ejemplar. Este es juvenil y también una hembra. Aquí podemos ver como come a su presa. La verdad muy preciosa y tranquila. Pasemos al siguiente. Este es posiblemente el animal más hermoso que tengo de bichos exóticos. Esta es una mantis de la especie Stagmomantis venusta. Aunque lo triste de estos animales es que no viven mucho tiempo ya que son animales que están desde primavera a invierno y las hembras depositan sus huevos en plantas para que las crías puedan nacer por casi 5 meses y porque las hembras se comen al macho después de reproducirse. Así que posiblemente esta no le quede mucho tiempo de vida. Pero es bastante hermoso y son muy conocidas por el método de caza que hacen con las patas delanteras en el que sujetan firmemente a su presa para luego devorarla. Este muchacho luego no le gusta que lo grave cuando come, pero tengo esta toma cuando le di un grillo y se dejó mostrar. Lo increíble de estos animales es la paciencia para cazar a sus presas y cuando está muy cerca, la mantis lo atrapa y se lo empieza a comer. Pasemos al siguiente. Pasemos a la última tarántula mexicana que tengo en la colección y que fue también un obsequio de una tarántula que van a ver al final de este vídeo. Esta es una tarántula tigre mexicana. Davus SP. Son tarántulas también fosfóreas por el cual yo le construí este terrario con arcilla para terrario si pueda ella hacer su cueva. Es un ejemplar juvenil. Originaria de México y Guatemala. Esta tarántula es muy nerviosa y rápida ya en una ocasión se me estuvo a punto de escapar cuando se asustaba. Ella tampoco se deja grabar que cace un grillo pero luego la presa ya no está entonces significa que si lo come. La verdad unos patrones de colores muy bonitos y buena para principiantes. Pasemos al siguiente. Aquí tenemos una tarántula rubia del desierto. Aponopel Machalcodes. Su distribución es de desiertos del estado de Arizona y en los lugares cercanos de México. Este es un ejemplar juvenil y aquí una foto cuando hizo su muda. Esta al ser de desierto no requieren de tanta humedad pero de vez en cuando, si le echo para hidratarla y tener su bebedero. Estas tarántulas son las que se enfrentan contra la famosa avispa caza tarántulas. Este ejemplar también me parece que es una hembra, es fosforia porque si lo ven, acaba de hacer una madriguera cerca de la pared del terrario. Al ser juvenil también le encanta comer mucho. La verdad muy bello ejemplar. Pasemos al siguiente. Aquí tenemos el penúltimo ejemplar que es una poesilotería regalís. Tarántula ornamental de la India. Son tarántulas muy defensoras y con un veneno potente que no es mortal para el humano pero si puede dejarte un mal rato si te muerde. Estas al carecer de pelos urticantes su método es morder. Originarias de la India. Es una tarántula arbolícola por el cual es necesario un terrario vertical y una corteza para que pueda escalar. Son muy rápidas pero a la vez tiene unos colores preciosos y crecen hasta los 18 centímetros. Este es un ejemplar a punto de ser juvenil pero de adultas se ven así. Esta lo obtuve con el mismo vendedor pero en una subasta y ahí es como lo gane y lo ando cuidando. Aquí podemos ver como caza a la cucaracha. Muy bonito ejemplar y me ha hecho tres mudas por el cual esta ya está creciendo bastante. Pasemos al último. Mención honorífica. No solamente tengo mascotas exóticas sino que también una doméstica. Esta se llama Chippy, es una cruza entre Chau Chau y viejo pastor inglés. Tiene ya sus 10 años pero todavía es fuerte, es muy cariñosa y juguetona. Aparte de que le encanta mucho, comer sobre todo cuando como alitas de pollo y me sobran los huesos se los doy de premio. La verdad una perrita muy preciosa. Pasemos ya el último ejemplar. Bien el último ejemplar que quise dejarlo para el final. Esta es considerada la araña más grande del mundo. Originarias de Venezuela y con un carácter muy agresivo y llegan a los 30 centímetros. Es nada más y menos que, la teraposa estirme. O mejor dicho tarántula goliath. Este ejemplar ya es un adulto pero todavía está entre 18 o 23 centímetros pero ya verán que con el paso del tiempo se hará cada vez más grande. Un gran depredador, su dieta es insectívora, pero se ha documentado verlos cazar aves un caso muy raro pero llegan a cazar pequeñas serpientes, ranas y ratones, hasta pequeñas lagartijas. Sus métodos de defensa es hacerse más grande y señalar sus grandes colmillos. Y si no es suficiente para su depredador la tarántula opta por lanzar pelos urticantes todavía más irritantes que el de otras especies de tarántulas. Este ejemplar que tengo es una hembra y acaba de mudar desde el martes, aquí tengo fotos de su muda y vídeos. Curiosidades, ¿sabían que la tarántula goliath cuenta con tres subvariantes? No. Pues estas son las tres subvariantes. Teraposa estirmic, teraposa blondi, y teraposa aposifis. Las tres llegan igual a los 30 centímetros pero la diferencia es el color que estas tienen. En mi caso esta es una teraposa estirmic. Esta lo alimento con presas grandes como cucarachas de Madagascar y a veces si no tengo de esas opto por darle dos grillos una vez a la semana. Esta tarántula cuando lo adquiere llegue a tener la Davos SP y la Adlil Tokadwagans Slim. Es muy bonita pero bastante agresiva por el cual es total cero manipulación. Aquí podemos observar como caza a su cucaracha. La verdad muy hermoso ejemplar y el más cotizado dentro del hobby de tarántulas. Estos serían los bichos que tengo en mi colección de mascotas exóticas. Recuerden que si van a querer una, comprenlo con personas que se dedican a reproducirlo en cautiverio, porque así apoyamos a preservar a la especie, y ayudar en gastos veterinarios, y no solo para las ventas de mascotas exóticas, sino que también apoyamos a los zoológicos, y puedan conservar a los animales que en algún momento, ya no veremos en entorno salvaje, y la única manera de verlos es a través del cautiverio, y también para ayudar a reintroducir a los animales que se extinguieron en vida salvaje como lo fue con el lobo mexicano, el cóndor y los bisontes. Por favor apoyen a este tipo de personas que buscan preservar, y que el animal no desaparezca para siempre. Si quieren tarántulas, reptiles, anfibios, peces u otra mascotas exóticas aquí les comparto el instagram de estas personas que venden estos animales en Puebla. Bien si les gustó el video dejen sus pulgares arriba. Dejen sus comentarios honestos con sus opiniones del video. Y no se olviden de suscribirse para que no se pierdan los próximos videos que subo. Por mi parte eso fue todo nos vemos en el próximo video. Adiós. Evacúen el universo, los multiversos están por colapsar, esto no es un sinagro. Evacúen el universo, los multiversos están por colapsar, esto no es un sinagro. ¡Suscríbete al canal!